Probablemente tengas una tarea que tienes que entregar, un libro que has estado queriendo leer o un proyecto personal que has pensado desarrollar. Pero por alguna extraña razón, has postergado esas importantes actividades para realizarlas después. Todos hemos pasado por esto. Tú sabes que tienes que hacer algo, pero tu mente decide evitarlas por ahora, postergarlas lo más que se pueda y enfocarse en otra actividad más placentera. Esto es procrastinar. Esta mentalidad puede afectar mucho tu productividad y reducir considerablemente la calidad de tus resultados. Pero tranquilo, en este video te compartiré 3 maneras para disciplinar tu mente y acostumbrarla a enfocarse en lo que de verdad es importante para ti. Conozco mucha gente procrastinadora. Por más metas que tengan, no logran concretarlas y las siguen postergando para el futuro. Siempre aplazando las cosas, esperando el cuando esté listo. Yo fui un gran procrastinador por mucho tiempo, pero los 3 conceptos que te presentaré literalmente cambiaron mi vida. Y si tú eres un procrastinador o conoces a uno, seguro estos consejos nos ayudarán a cambiar su mentalidad. Pasarán de procrastinar, esperar al mañana, a actuar, tomar acción hoy. Este cambio representará una transformación en cómo te relacionas con eso que tienes que hacer, pero que has estado evitando o postergando. Antes que nada, tienes que estar consciente de que tu mente es muy poderosa. Es una experta en crear justificaciones para que no hagas lo que sabes que tienes que hacer. No es importante, mañana lo hago, estoy esperando a sentirme bien para empezar. ¿Te suena familiar? Resulta claro que los humanos tenemos un serio problema para autorregularnos. Decimos por ejemplo que queremos bajar de peso, pero seguimos evitando el gimnasio y entrándole duro a la comida. Tú quieres salud, pero tu mente quiere otro pedazo de pizza. Adivina quién gana. Por esta razón, es de suma importancia que aprendas a disciplinar tu mente y la reestructures para que deje de salirse con la suya. Ahora sí, comencemos con los 3 métodos que te harán dejar de procrastinar. Y te ayudarán a retomar el control de tus decisiones. Lo primero que tienes que hacer es partir el pan. ¿A qué me refiero con eso? Significa que no te puedes comer todo el pan de una mordida. Tienes que comerlo en pequeñas rebanadas. De la misma forma, es con tus objetivos. Por ejemplo, no puedes bajar de peso en un día. Tienes que hacerlo por partes. Si tu objetivo final es tener un cuerpo en buena forma y saludable, necesitas ponerte objetivos diarios durante un largo periodo de tiempo. En lugar de decir, quiero bajar de peso, lleva un diario de objetivos en donde cada día escribas las actividades que tienes que hacer. Hacer una hora de ejercicio en la mañana. Comer una ensalada en la tarde. Leer 30 minutos sobre las mejores tendencias alimenticias en la noche. Y al final del día, antes de dormir, evalúa qué es lo que hiciste bien. Y si cumpliste con los 3 objetivos diarios, date una recompensa. Que quede claro que al decir recompensa, en este caso no me refiero a un helado o una cena grasosa. Sino algo que disfrutes, pero que no afecte tus objetivos. Recuerda, sin importar cuál sea tu objetivo final, sepáralo en pequeños objetivos específicos fáciles de digerir. Lo ideal sería que llevaras un control diario de tus objetivos. Antes de dormir, dedícale 5 minutos a evaluar tus objetivos y a planificar los del día siguiente. Aplicando esta metodología, ese proyecto gigante del que has subido, deja de intimidarte. Al desglosarlo en pequeñas partes, la ansiedad pierde poder. Y desaparece la confusión, porque ya sabes, 1. Qué es lo que tienes que hacer. Y 2. Cuándo lo tienes que hacer. Con este conocimiento, tu objetivo se vuelve mucho más digerible. Lo segundo que tienes que aprender, es a eliminar las distracciones. 2. Probablemente hayas notado que tu mente es una manipuladora. Si estás tratando de comer de manera saludable, la comida chatarra se verá increíblemente apetitosa. Si quieres terminar un proyecto, Facebook aparentará ser mucho más entretenido. Y si tienes un libro que leer, las series se volverán mucho más irresistibles. Todo esto ocurre porque tu mente es adicta al placer. Y busca satisfacer esa necesidad, haciendo actividades sencillas que demanden poco esfuerzo. Pero recuerda que la mente es como una computadora. La podemos reprogramar para que asocie placer con actividades productivas. Lo único que tienes que hacer, es imaginar todo lo positivo que te aportarán en el futuro, estas actividades productivas. Cuando estés comiendo sanamente, imagina lo bien que te vas a ver en el futuro. Cuando estés haciendo un trabajo, imagina lo bien que te vas a sentir al entregarlo. Y cuando estés leyendo un libro, imagina lo satisfecho que te sentirás de haberlo terminado. Esta motivación positiva hará que rediseñes tu mente para disfrutar la comida saludable, trabajar en tus proyectos y cualquier actividad que estés postergando. Pero cuidado, si nunca has disciplinado a tu mente de esta manera, va a ser difícil al principio. Tu mente se comportará como un caballo salvaje, pero sigue intentando. Sigue domándola y poco a poco notarás la diferencia. Tu mente será más disciplinada y disfrutará más de lo que tú quieres hacer. Por último, te voy a compartir la técnica más poderosa que conozco para dejar de procrastinar. El método es muy simple, pero a mí me ha funcionado de manera extraordinaria. Se llama la regla 5-4-3-2-1. Es muy sencilla, pero sumamente efectiva. Cuando sabes que hay algo que tienes que hacer pero que no quieres, haces una cuenta regresiva del 5 al 1 y luego la haces. Por ejemplo, imagina que te quieres parar a las 6 de la mañana para salir a correr. Al escuchar el despertador, te das cuenta de que tu mente te dice que regreses a la cama y que no salgas. En ese momento, empieza la cuenta regresiva. En tu cabeza cuenta 5-4-3-2-1. Y justo antes de que termines de decir el 1, te levantas rápidamente, te pones los tenis y sales a correr. Así de sencillo, sin sobrepensarlo. Solamente haciendo la cuenta regresiva y al final actuando. Esta técnica es increíblemente poderosa y funciona todo el tiempo. Lo más difícil será comenzar porque tu mente querrá buscar excusas para no hacer la actividad. La idea es que la mente tiene 5 segundos para crear pensamientos y justificaciones que eviten que no hagas lo que tienes que hacer. Por eso, lo único que tienes que hacer es contar 5-4-3-2-1 y rápidamente decidir tomar acción. Poco a poco, dominarás esta técnica y será más fácil aplicarla. Desde hoy, inténtala con todo lo que sabes que tienes que hacer, pero que has estado postergando. Ya sea empezar ese proyecto que has tenido pendiente, ese libro que has querido leer, o esa hora que le has querido dedicar al ejercicio. Recuerda el 5-4-3-2-1 y empieza ya. Te impresionará lo fácil que es hacer esas actividades que antes buscabas evitar. Estos 3 métodos cambiarán radicalmente la manera en la que te relacionas con tus metas y objetivos. Recuerda, primero, partir el pan. Separar tu objetivo final en pequeños objetivos específicos. Segundo, eliminar las distracciones. Reprogramar tu mente para que sienta placer al hacer actividades productivas. Tercero, la regla 5-4-3-2-1. Haz la cuenta regresiva y empieza a actuar. No le des tiempo a tu mente de buscar excusas y justificaciones. Aplicando estos 3 conceptos, notarás que estás disciplinando a tu mente. La estás educando para dejar de procrastinar. Pero sobre todo, le estás demostrando que tú estás a cargo de la situación.